En el departamento del Putumayo, al igual que otras zonas de la región amazónica colombiana, a partir de 1850 se consolidó una economía extractiva de materias primas como la quina, el caucho y maderas preciosas. En las décadas de 1960 y 1970, una ola migratoria fue impulsada por el desarrollo petrolero. Durante los años 80, aflora la comercialización de hoja de coca para el procesamiento de cocaína y desde entonces el conflicto armado afecta a este territorio. Sin embargo, en esta zona, en la que sus valiosos recursos han estado en continuo detrimento, hoy surgen iniciativas que buscan conservar y recuperar sus riquezas. Son un esfuerzo de la comunidad que busca construir región, una región sostenible y en paz. El sueño de la SAI Me llamo Cipriano Cabrera, rofero. Hace poco más o menos 10 años que yo recolecto a SAI. Vamos a recoger a SAI. Claro, don Cipriano, yo estoy esperando el de a rato para ir a COIERA. Cuando nosotros salimos a buscar, nos demoramos por ahí 5 o 6 horas buscando los que encontramos. Hay veces que demora más también uno buscando. A veces al mediodía en adelante ya está uno cogiendo. Y eso hay que ir apuntalando bien los pies para que no se vaya a zafar y no vaya a haber algún accidente. Ese sí está bonito, ese racimo. Ese sí está maduro, todo. El azaí se parece como a la uva, bien rica. Aquí en el Putumayo ha sido una locura el producto. Más de uno trabaja con eso. Los campesinos nos han servido para sostener a nuestra familia y darle un poquito de educación a nuestros hijos. Yo tengo la idea de sembrar y poder de allí tener unos recursos para el sostenimiento. Esa es la idea, don José, que todas las comunidades nos unamos en esta meta que tenemos, en esta lucha que es día a día. Como sabemos, don José, el azaí silvestre crece cerca de los humedales, que son importantes para nuestra biodiversidad. Entonces es bueno conservarlos y es bueno tenerlos ahí, no tumbar el azaí. Entonces esto nos da muchas garantías para la biodiversidad. No se diga más, vamos a sembrar azaí, porque ahí en el azaí está el futuro nuestro y de nuestros hijos. Forestarlo con azaí me parece bueno porque estamos creando algo para nuestro sustento. Ver el bosque lleno de azaí y de lo que surja. Pueden ser camocamo, copoazú, todas esas plantas nativas de aquí de la región. Esta es una obligación moral reforestar el bosque. Don Pablo, joven Brian, ¿cómo ha pasado? Bien, gracias a usted. Muy buenos días. Muy buenos días. Vamos a hacer el vuelo en la finca. Ajá. Vamos a tener, identificadas las palmas desde distintos ángulos para hacer una foto en tercera dimensión y podemos contar más o menos el estimado de cuántas palmas hay por hectárea. Ajá. Y así asumimos que la mitad van a dar fruto y le podemos dar un estimado a la cosecha para este año. ¿Por qué joven Brian es tan ventajoso este sistema? Inicialmente las prácticas de identificación de palmas se hacían a pie. 60 hectáreas a pie nos llevaría más de una semana. Aquí en menos de una hora vamos a poder hacer un conteo de todas las palmas. Vamos a poder saber también dónde son las zonas que son más profundas, que se van a inundar en el momento de la lluvia. Después de ubicar geoespacialmente cada palma, le podemos decir al productor vaya a ese sitio a cosecharla. Miren lo que hemos construido. Le decimos la arañita trepadora. Este es el nuevo sistema de bajar azaí, porque antes bajábamos con los equipos de palo, que nos cansaba todo el día, ¿no? Con este equipo llegan a las 6 de la tarde y no quieren bajarse de estos equipos. Un día hay harto azaí, eso da gusto bajar. Lo que pasa es que los humedales, el terreno es muy agresivo, es muy húmedo, no se puede descansar tranquilo. En cambio aquí uno descansa, hace la siesta, almuerza. Y relajado. Caballeros, bienvenidos. Nosotros vamos a descargar esta aplicación en el celular que nos va a mostrar las palmas que ya tenemos en la computadora. Aquí podemos hacer la planeación del trabajo. Voy desde la parte de atrás, rodeo el humedal, donde hay más palmas y busco la forma de sacarlas más rápido. La modernidad ha llegado y pues tenemos que utilizarla para que sea más ágil. Entonces yo pues voy a bajar la aplicación a ver si yo la puedo manejar. Para nosotros el azaí es como un sueño, ¿sí? Que ya lo estamos cosechando. Nosotros somos testigos de que sí ya nos ha producido un ingreso. Que se mira, ¿no? Se mira el futuro que vamos a tener las familias putumayenses. Con el azaí estamos promoviendo para que tengamos un ingreso promedio de 8 toneladas por año. Eso equivale a 9.600.000 pesos. Ayudamos al medio ambiente a reforestar, a cuidar las aguas. Y todos juntos saquemos provecho a lo que es del Amazonas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!